Perdón Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me haces mintiendo Quisiera ser como tú, yo olvido nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo ¡Bájame, estudio! Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía Oí la señal de que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me haces mintiendo Quisiera ser como tú Yo olvido nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo En el sur del Perú Somos muriendo Mi grupo frágil Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Gracias por ver el video